Aroma Caché Hola, 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 soy Roxana, la pianista de Aroma Caché y venimos para ustedes aquí a que se sientan súper felices con nuestra música Buenas noches, mi nombre es Yusmier, percusionista de Aroma Caché y espero que disfruten bastante de estas cuatro noches, bueno muy bien gente, ¡salud! Hola, hola, soy Glenda, directora del tubo Aroma Caché Venga, disfruten de la buena música cubana que tenemos nosotros La que suene rumba Es que la rumba, la rumba, la rumba Viene la clave, la clave Chachá El aplauso de ustedes, gracias Después ¡Gracias! ¡Adiós!